Enciende una luz Déjala brillar Buenos días, Dios les bendiga Acá preparo un nuevo manetel otra vez En el Empire State Building Salió el solcito, está brillando ya, gracias al Señor Ya lo pueden ver En el piso 86 La ciudad, ya vamos Hay más del 40% de la población total Que no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil años de gente No lo han oído ninguna canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría Ni tiene libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias que viven aislados De la sociedad En las montañas y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo en discusiones En discusiones, pleitos y divisiones Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz ¡Oh! ¡Oh!